Hoy se cumplen más de 70 días desde que se realizó la última visita familiar a los presos políticos en la cárcel del Chipote, una visita que de acuerdo a la ley debería efectuarse cada semana o cada 15 días, pero el régimen impuso una medida arbitraria de espaciar estos encuentros cada 40 o 45 días. Sin embargo, desde que hace seis semanas los presos políticos Dora María Telles, Miguel Mendoza, Irvin Larios y Roger Reyes iniciaron una huelga de hambre de protesta en la cárcel. Las visitas familiares han sido suspendidas de forma indefinida. La huelga de hambre es una medida de último recurso a costa de la salud de los propios presos políticos, en la que están demandando el cese del régimen de aislamiento y tortura, el derecho a la lectura y escritura en la cárcel y el derecho a la comunicación permanente con sus hijos menores y adolescentes. El régimen de crueldad impuesto por Daniel Ortega contra los presos políticos ha superado con creces a la dictadura de Anastasio Somoza en su tratamiento a presos políticos sandinistas en los años 70. Pero a pesar de la censura y el aislamiento, Ortega no ha podido borrar de la opinión pública nacional e internacional el reclamo de los presos políticos para que cese la tortura y para que se respeten las reglas Nelson Mandela, establecidas por Naciones Unidas para los privados en libertad. Esta semana 1.300 ciudadanos de Europa, Estados Unidos y América Latina, entre ellos excandidatos presidenciales, eurodiputados, académicos y destacados intelectuales, se sumaron a la campaña mundial de solidaridad y suscribieron una carta abierta en el diario Le Monde de Francia demandando la liberación de Dora María Telles y más de 220 presos políticos. Mi colega Elmer Rivas conversó con Juan Papié, defensor internacional de derechos humanos de Human Rights Watch, sobre la demanda mundial de libertad para los presos políticos y esto fue lo que nos dijo. Juan, este domingo se cumplieron 71 días en que 27 presos políticos en las celdas del Chipote no han podido recibir una visita familiar. ¿Qué evaluación o cómo calificarías este tipo de prácticas del régimen de Daniel Ortega? 70 días sin visitas, sin ninguna razón que justifique esta decisión, es una flagrante violación de derechos humanos de estos presos políticos. Tristemente es una violación de derechos humanos más en un amplio repertorio de abusos que han sufrido estos presos políticos, que han estado sometidos a tratos crueles, inhumanos y degradantes, a torturas, que han sido incomunicados, que han perdido peso debido a la situación carcelaria en la que se encuentran y que han sido sometidos a un proceso penal injusto, arbitrario, que no tiene ninguna justificación y por ello deben ser liberados a la mayor brevedad. Hay cuatro presos políticos en el Chipote, Irving Larios, Dora María Telles, Miguel Mendoza y Roger Reyes, que se declararon en huelga de hambre a mediados de septiembre. No se sabe nada de ellos, no se sabe si permanecen en huelga de hambre. ¿Cuál es la responsabilidad del Estado o qué dicen las normas internacionales de derechos humanos sobre la responsabilidad del Estado que custodian, no a estos presos políticos? Los presos, cualquier preso, pero sobre todo un preso político como en este caso, tienen todo el derecho de protestar, tienen todo el derecho, si lo desean, en sus convicciones de hacer una huelga de hambre y no pueden ser castigados ni abusados por esta decisión. Tienen también derecho a poder comunicarse con sus familias y el régimen nicaragüense debe respetar su derecho de poder acceder a un médico de su confianza, que garantice su salud, mientras están en esta huelga de hambre, exigiendo con toda justicia y con todo derecho que se respeten las garantías básicas para que puedan tener una vida digna. Estos presos políticos permanecen en la celda del Chipote por más de 500 días, han recibido solamente 10 visitas familiares. ¿Por qué crees que hay tanta hazaña y por qué el régimen emplea este tipo de práctica en contra de los presos políticos? Mira, yo creo que lo que ocurre con estos presos políticos es una aberración por parte del régimen. Estamos hablando de personas extremadamente valientes que han sufrido gravísimos abusos y que aún así siguen manteniendo su dignidad, se siguen manteniendo en una posición de denuncia frente a los abusos del régimen. Yo creo que es precisamente por eso que al régimen de Daniel Ortega les tiene miedo. Tiene miedo de que si ellos son liberados puedan movilizar a los nicaragüenses para buscar la democracia en el país. Y precisamente por ese motivo la comunidad internacional debería priorizar como un tema de mayor prioridad la liberación de estos presos lo antes posible porque sólo así podemos buscar recuperar la democracia para los nicaragüenses. Gracias por ver este video para seguir derrotando la censura en Nicaragua. Si deseas apoyar el periodismo independiente de Confidencial con una donación, puedes hacerlo a través de nuestro canal de YouTube. Lo único que tienes que hacer es ir al chat de nuestras transmisiones en vivo y dar clic en el botón Super Chat, así podrás agregar tu comentario junto a un donativo. También puedes dar tu aporte en el video que más te guste haciendo clic en el botón de Super Thanks, ubicado en la barra inferior de todos nuestros videos. Con tu apoyo seguiremos investigando y contando la verdad para informar a nuestras audiencias.